Las costumbres de la economía doméstica urensana no alteran los tópicos. Guardar mucho y gastar poco. Y mucho menos si el desembolso supone hacerlo mediante un préstamo. El Banco de España acaba de hacer públicos los datos de depósitos y créditos. Relativos a junio de este año y una comparativa con la misma estadística a 31 de diciembre determina que Urense es la única provincia en la que cae la cifra de créditos. A su vez, crece el volumen de depósitos en las entidades. Un hecho también percibido en el resto de Galicia. El caso urensano es aún más paradigmático si alejamos el foco y tomamos perspectiva. En el año 2008, el último del ciclo expansivo de la economía, los urensanos tenían créditos bancarios por valor de 5.578 millones de euros. O lo que es lo mismo, casi el doble del valor de los préstamos actuales.